5 de mayo, esta es la cuarta vez que el dúo sueco se presenta en Chile, ya lo había hecho en 1992, 1995 y hace un poco más de un año realizaron un show en el Movistar Arena. Roxette alcanzó fama mundial a fines de los años 80 y esta será la ocasión para que sus fanáticos recuerden sus grandes éxitos. La cita es a las 22 horas en el Teatro Caupolicán y las entradas están disponibles a través del sistema Ticketek con un valor general de 30 mil pesos. ¡Suscríbete al canal!